Y bueno, vamos con mi compañero Atalo Mata, él está en la explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza, un centro de acopio precisamente para los hermanos de Oaxaca. ¿Qué digo, Atalo? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenos días. Gusto en saludarte, ya lo habías mencionado, estoy aquí en la explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. Pues después de lo que hemos conocido recientemente con el huracán Ágata, allá en Oaxaca, que dejó víctimas mortales, también desaparecidos y obviamente damnificados, pues aquí en la Ciudad de México, concretamente en esta alcaldía, lo que se está buscando es apoyar a los hermanos, a nuestros paisanos de Oaxaca, que precisamente se encuentran muchos damnificados y necesitando de víveres, de alimentos no perecederos, etcétera, cosas importantes y muy básicas para su subsistencia. Y obviamente hemos venido aquí a la Alcaldía Venustiano Carranza para conocer cómo va este centro de acopio. Le pido a Saúl García que nos acompañe aquí con Jorge Frías, director de Protección Civil de la Alcaldía Venustiano Carranza. Jorge, muy buenos días. ¿Cómo va la cosa? Ya llevan varias toneladas, ¿verdad? Buenos días. Sí, efectivamente llevamos 17 toneladas. Además, a partir del viernes que dio la instrucción la alcaldesa, la licenciada Evelyn Parra, pues se dio la tarea de recolectar la estructura aquí, jugó un papel muy importante, ya que donó pues gran parte de este víveres que estamos aquí. Y mira, pues estamos solidarios con ellos porque recordemos que hay 33 muertos, 11 muertos, 33 desaparecidos y caminos que están destruidos. Es cuando no debemos echarle la mano, como se dice comúnmente, a todos los hermanos de Oaxaca. ¿Para qué? Para que rápidamente traten de volver a la vida normal. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita los compañeros, Jorge? Mira, están acomodando todos los víveres. Estos se van a llevar al hangar presidencial y de ahí el ejército se los lleva a uno de los municipios dañados. Los municipios, recordemos que son 26 municipios que están dañados, entonces ahí ya deciden cuál es el más que requiere este tipo de apoyo. El horario es de las 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a domingo, y pueden traer productos no perecederos, como son papel, aceite, frijoles. Todo lo que estás viendo que están acomodando el personal es lo que puede donar la comunidad aquí en el Ministerio Carranza. Es muy importante, Paco, decirle a nuestros amigos de Imagen Televisión, que se toquen un poco el corazón, porque allá en Oaxaca la están pasando bastante difícil. Y aquí, a pesar de que ya han reunido Jorge Frías y todo el equipo, la alcaldía, alrededor de 17 toneladas de víveres, hace falta el apoyo, que la gente siga viniendo y pues tratar de tener un volumen mayor para cuando el ejército mexicano reciba todo este apoyo, llegue rápidamente y llegue a las comunidades más alejadas que fueron muy afectadas. Sí, efectivamente, como te comentaba, hay 26 municipios dañados, entonces no hay forma de llegar más que por aire. En este caso, el ejército es el que se hace cargo para que llegue en su momento y les dé a los que más nos lo quieren. ¿Cuáles son los productos que más se necesitan ahorita o que hacen falta o que no se deben de estar repitiendo tanto, porque a lo mejor traen mucho de un producto y hacen falta algunos otros? ¿Cuáles serían los más esenciales, Jorge? Yo creo que el agua, lo que es agua, comida enlatada, como es el atún, como la sardina, como son los pícoles ya que vienen así, serían los que más se requieren. Porque papel es también que se requiere, pero no es así como para de suma importancia, nada más primero el alimento, la bebida, que recordemos, y como tú mencionas, hay caminos destruidos y no hay forma de que vayan a la tiendita a tomar agua, que les lleven esto, qué sé yo. Pero sí sería lo más importante lo que ves aquí, el azúcar, el café, las sopas que ves aquí, es lo más elemental ahorita. Muy bien, entonces, por último, ya nada más, digamos, la ficha técnica, ¿van a estar de aquí, se supone, de lunes a viernes en un horario y en fin de semana en otro? No, va a ser igual, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿A 6 de la tarde? Sí, de lunes a domingo. Hasta que ya tengamos la instrucción de llevarlo al hangar presidencial y ya el ejército, como te repito, se haga cargo de él y lo distribuya. Muy bien, Jorge, pues muchas gracias, muy buenos días, gracias por recibirnos y ojalá que haya más gente que pueda donar más, de acuerdo a sus capacidades. Todo sirve, ¿no?, en pequeñas o grandes cantidades. Sí, claro, un aceitito, una sardina, atunes en su conjunto, pues ya se ve la mayoría, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Bueno, hasta luego. Buenos días. Paco, pues ahí el llamado, tocarse el corazón, apoyar, apelamos de veras al buen corazón de la gente que nos está viendo y seguramente los vecinos de Venustiano Carranza también se dejarán venir pronto para dejar aquí apoyo y acopiar más víveres. Muy bien, querido Atalo, muchísimas gracias. Sí, Paco, buen día. Buen día.